Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.9%. Se ha terminado el equipamiento de la cabina de lavado para el mantenimiento de los trenes. El sistema cuenta con detección de unidades por fotoceldas, pre-lavado con agua reciclada, lavado de frontales y traseras, estación de detergente con rodillos giratorios, arco de secado y andén de detallado y limpieza interior. El sistema recolecta y purifica el agua utilizada para reducir el consumo al mínimo. La vía de pintura cuenta con una cabina hermética para aplicar los recubrimientos en condiciones ideales de temperatura y humedad, con capacidad para un carro a la vez. La instalación mecánica de la cabina de pintura está completa y se trabaja en las instalaciones eléctricas y neumáticas. Una vez instalada la junta de largo recorrido, se continúa con los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 29.3. Ha quedado terminada la colocación de faldones y el colado de banquetas, con lo que se termina al 100% la obra civil en este viaducto, dando paso a la instalación de vía, soportes y canalizaciones. Se terminó la instalación de la vía, los soportes y las canalizaciones en los 4.7 kilómetros del túnel derecho y se lleva un avance de 1 kilómetro de vía y 70% en soportes y canalizaciones para los subsistemas ferroviarios del túnel izquierdo. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.8%. Se continúa con el armado y colado de los diafragmas de concreto para el adecuado trabajo estructural de las traves. Se instalaron dos de los cuatro pórticos prefabricados de concreto necesarios para cruzar los dos cuerpos de la autopista México-Toluca. Se concluyeron los trabajos de hidrosiembra en los caminos de acceso a la Z2. El tren interurbano reducirá el aforo vehicular en la ruta México-Toluca, lo que generará una significativa reducción de las emisiones contaminantes, pues convirtiéndose en una solución de transporte masivo favorable con el medio ambiente.